Bueno amigos, ya estamos de regreso, estamos haciendo una ensalada de atún con vegetales y ya tenemos aquí nuestro brócoli, vamos a dejarlo unos 30 segundos más. Acuérdense que no estamos cocinándolo, bueno, cociéndolo en exceso, sino únicamente lo estamos blanqueando. ¿Qué es blanquear? Únicamente es bajar nuestro producto en agua caliente, darle un poco de cocción y lo que eso va a hacer es, no sé si se fijaron cuando empezó la receta y pasan la toma de los ingredientes, nuestro brócoli está como cenizo. Y ahorita lo que vamos a hacer nosotros es recuperarle ese verde, tan bonito que tiene el brócoli cocido, cuando es sin exceso. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy vaciando agua con hielo y esto me va a servir para cortar inmediatamente el proceso de cocción que está teniendo el brócoli en el agua. Mis huevitos, aquí están, en el agua y voy a bajar. Ok, entonces lo estoy cortando de inmediato. Miren, vean qué bonito tono agarró. Y siempre tienen que tener esa parte crunchy para que esté mucho más rico. Bueno, entonces los huevos, ahí los voy a dejar que sigan. Siempre es bueno, como no dejarlos, que tengan esa cocción, que el punto llegue a hervir, el agua llegue a hervir porque si no están moviéndose, moviéndose, moviéndose y podemos ocasionar que se rompan. Y entonces lo que vamos a tener por ahí es un huevo revuelto en lugar de un huevo duro. Ok, entonces voy a cortar mi queso. Solamente voy a sacar como unos triangulitos y los voy a poner a cocinar, que nada más los voy a usar como decoración. Ustedes miren, si se fijan, a esto me refiero, como ya no tiene líquido, entonces nuestro queso empezó luego, luego a sellar. No está soltando tanta agua y es mucho más fácil que podamos manejarlo y levantarlo. Voy a tomar, voy a hacer mi aderezo, este aderezo balsámico. Voy a tomar aceite. Siempre que ustedes vayan a hacer una vinagreta, siempre tienen que tener, o sea, uno a tres. ¿Qué quiere decir esto? Que por una medida que ustedes le pongan de vinagre, le tienen que poner tres de aceite. Entonces, si ustedes toman una cucharada de vinagre balsámico, van a poner tres de aceite de oliva. De esa manera no les va a ganar y no van a tener un aderezo súper ácido. Obviamente no se incorpora completamente porque saben que tienen densidades diferentes y si dejamos de moverlo, solito se va a separar. Así que, ya después voy a agregarle la mostaza de yon y para sazonar nada más voy a agregar unas gotitas de jugo Maggi y unas gotitas de salsa inglesa. Lo voy a incorporar todo. Si ustedes hacen un aderezo mucho más grande, lo pueden perfectamente, o sea, que sea mayor cantidad. Lo pueden hacer perfectamente en la licuadora o estos turmix para que se incorporen mejor todos los ingredientes. La mostaza también nos está ayudando a que tenga mejor cuerpo. Listo, lo voy a reservar aquí. Y aprovechando que me acerqué aquí, bueno, quiero platicarles de carne scrubby. Carne scrubby son unos proveedores especialistas en carne de res, carne de pollo, carne de cerdo. Ellos están en San Martín, Mexicapan, en el Valle Esmeralda, en el Mercado Benito Juárez y tienen una sucursal en la Colonia La Fundición. Y lo mejor y lo más maravilloso es que ustedes pueden hablarles por teléfono. Tienen una flotilla de motocicletas bastante extenso. Entonces rápidamente hablan ustedes. Ustedes ya saben, ¿no? Siempre nos pasa que andamos en el bloqueo, en la luna, en el otro bloqueo, en la otra marcha, en el otro bloqueo. Y entonces ya no nos dio tiempo de ir al supermercado. Entonces rápidamente pueden hablar al 51-2385. Les van a contestar unas señoritas súper amables. Les hacen su pedido, ellas les pueden aconsejar, si ustedes quieren hacer un tipo de guiso y no saben cuál utilizar, ellas amablemente pueden preguntar, les solucionan el tema y se los mandan hasta su domicilio. Entonces ya no hay problema que ya no fueron, que el marido se ve a enojar porque no está la comida, etcétera, 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 etcétera. Entonces, bueno, aquí estoy, voy a dejar nada más que solito se empiece a levantar mi queso. Eso nos va a pasar, se acuerdan que en otras clases, digo, en otros programas ya hemos platicado que, por ejemplo, la carne la tenemos en el grill y muchas veces ya queremos levantarla para darle la vuelta y las membranas están pegadas, obviamente, al calor, no se han sellado completamente y entonces no podemos levantarla, solitas van a dar de sí, solitas se van a levantar. Por ejemplo, aquí, ahí va mi, o sea, obviamente si yo le meto el de este y lo levanto a la fuerza, pues obviamente se va a levantar, pero lo que vamos a hacer es que, mira, aquí, o sea, empieza a separarse el queso de la costra y eso es lo que yo no quiero, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué seguimos? Vamos a hacer el tema aquí de la mezcolanza. Yo tengo una lechuga, puede ser, pueden utilizar lechuga francesa, lechuga orejona, lechuga mantequilla, lechuga sangría, la que quieran, ¿no? Bueno, nosotros aquí tenemos esta y a mí, ya les había platicado, a mí me encanta agregarle arugula, le pueden agregar espinaca, le pueden agregar escarola, lo que quieran. A mí me gusta mucho la arugula porque tiene ese toquecito picante, a mí en lo personal me gusta. Si nunca la han probado, igual con su marchanta, díganle, oiga, a ver, déjeme probar la arugula. Y si no, por ahí cuando la marchanta se descuide, cortan una hojita y la prueban, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos nuestra lechuga, vamos a ponerle de los dos tipos de zanahoria que tenemos por aquí, vamos a ponerle nuestro pepinazo y por último vamos a agregarle el atún, el atún puede ser con agua, puede ser con aceite, pero en este caso si estamos hablando que vamos a hacerlo light, pues obviamente vamos a sustituir el aceite por el agua. Muy bien. Son muy, muy, muy aplicados estos muchachos que vinieron hoy aquí al programa. Quiero mandarle un saludo, que el otro día me dio mucho gusto que viniera mi amigo Epímaco, mejor conocido como La Enfrijolada. Estuvo acá y me dio mucho gusto que me platicara que él y su mamá ven mi programa. Entonces, carnal, te mando un abrazo. Entonces voy a agregar mi lata de atún. ¿Ok? Lo voy a poner por aquí. Y ya por último, ahora nada más me voy a traer unos brócolis. Voy a quitarle el exceso de agua. Y los voy a hacer un poquitín más chiquitos. Para que no se vean tan burdos dentro de mi ensalada. ¿Ok? Entonces ya tengo mis brócolis. ¿Ok? Ahorita por cuestiones de fuerza mayor, pues lo voy a tener que despegar así, ¿no? Pero... Ok, le damos la vuelta. Y esos nada más nos van a servir como mera decoración. Bueno, yo les dije voy a cambiar el queso parmesano por el queso provolone. Y ya esta nada más le voy a dar un poquitito de ralladura. Y aderezo. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos tenerlo todo mezclado, ¿no? Y servirlo así y pasar en una tacita el aderezo. O... Podemos aderezarlo y después servirlo. Entonces tengo mi ensalada. Aquí tengo mi plato donde voy a servir. Y lo único que voy a hacer es... Voy a buscar que todos los ingredientes... Se mezclen perfectamente bien. Créanme que si están a dieta es una ensalada. Bueno, no necesariamente tenemos que estar a dieta. La verdad es que cada vez buscamos como cuidarnos más, comer más sanos. Créanme que es una muy buena opción. Es una ensalada que van a adorar. Entonces podemos tener este tema así. Y ya nada más arriba vamos a decorar con los trocitos de queso strovolone que tenemos ahí derretidos. Que también es parte de la decoration. Y ¿saben qué? Se me olvidaba que siempre luego me acabo riendo que según yo tengo aquí todos mis ingredientes. Y luego siempre se me olvida uno, mira. Esto es algo que nunca se te deben olvidar, ¿eh? Los huevitos. Este ya sea que lo piquen, ¿no? O lo pongamos en... Únicamente así cortado a la mitad por un nadito. Ok, ahí, mi cuchillo. Podemos cortarlo a la mitad o podemos cortarlos así en tercios. Listo. Y por último, ya nada más. Vamos a tomar nuestros quesitos. Se pegaron. ¡Perfecto! Entonces ya, ahora sí, tenemos nuestra vinagreta. Amigos, de esta manera llegamos al final de un programa más. Les agradezco muchísimo, como siempre, que me dejen entrar a sus hogares. Que me dejen permanecer con este programa. Yo soy Eugenio Santillana. Ya saben que estamos en el canal 143 de Cablemas. Estamos en Facebook como Chef Santillana. En Instagram como Chef Santillana. En Twitter como Chef Santillana. Bueno, arroba Chef Santillana. Arroba Chef Santillana. Chef Santillana. ¿No? Y pueden ver nuestros programas, ya saben, MBM Televisión en el YouTube. Después de ahí ponen Cocinando con Eugenio Santillana. Y van a ver todas nuestras... No dejen de escribirnos. Si se nos pasa por ahí darles un dato, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Y los espero, ya saben, lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias. ¡Enfrijolada! ¡Vamos! Gracias por ver el video.